¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, vamos... Vamos a empezar que nos cierran paños, ¿eh? La gente se quiera acostar... Bueno, vamos con la segunda charla de... Seguimos en esto de lo de la cerveza de la ciencia. Y... Y ahora le toca el turno a José Ramón Portillo, que es profesor de la... De la Escuela de Ingeniería... Se titula de la Escuela de Ingeniería Electrónica. De la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Ya lo sabía, de verdad. Es que soy muy sustentable. De la clase informática. Y en su... Tiene como hobby, pues, investigar sobre cualquier cosa que le proponen. A él le proponen un tema, aquí... Y dice, me interesa, porque es un... Interesado de la Escuela de Ingeniería. Es que interesa, sí. Entonces, hace cosas con biólogos. Se junta con biólogos. No es la cinta. Tiene amplio interés en lingüística. Pero lo que nos atrae de aquí es que es un matemático que tiene un muy buen gusto. Y dedica parte de su tiempo de investigación a mecánica cuántica. Y es lo que nos ha traído aquí. Así que, ahora todo el mundo va a estar, así como... Muy entregado. Porque es un tema que necesita que estemos ahí con las neuronas. Y, nada, siempre es un placer escuchar a los matemáticos hablando de mecánica cuántica. Porque las mecánicas cuánticas, básicamente, son matemáticas que los físicos convirtieron en palabras. Qué bonito, de verdad. Poeta. Gracias. Así que, nada. Un fuerte aplauso. Y empezamos. Gracias. Buenas tardes. Hay dos cien, como ya sabéis. Hay dos cien, como ya sabéis. Estamos en el boulevard. A ver si están desde luego el tiempo. Carlos es el controloso. Si nos abastamos a la galaxia, que son los átomos. Al menos, en realidad, yo soy el que va a acabar con los gatitos en la red. El gato lo ha puesto la primera, porque como sabéis que tarde o temprano no vives a producir por el gato, pues ya lo tenemos ahí. Medio vivo, medio muerto, ya lo tenemos. Pues el rey nos bañamos. Si se diera cuántica es una actitud de jamatoria, si esto no va de sexo. Algunos ya lo suponíais, pero los que no, lo siento, ya que estés aquí, no os pueden jamar. Esto no es solo culpa mía. Estos señores que han trabajado conmigo en distintas cosas. A mí también me han traído engañados. Me dijeron que yo quería contar mi investigación. El proyecto que nadie va a contar su investigación. Pero al final, les voy a contar algo de lo que hemos hecho. Y yo os digo que estos son partes del orden. Es que por aquí es que estamos... Es que hasta le salí muy entuspan. Gracias. Bueno, estos señores son también un parque culpable. Pero no se les puede achacar a ellos. Ya no lo salió mal. Es que un parque yo también tenía. Ese es el índice. No consigo evitarlo de la transparencia. Vamos a hablar un poquito de los planos de la cuántica. Las tres virtudes amatorias fundamentales. Y luego le dejamos algo de grafos. Lo que les gusta ayudar. Y veremos una aplicación que es como ayudar a construir un moldeador cuántico. Y luego hablaremos de la sensibilidad cuántica. Que aquí se me ha escapado. Y yo cuento el nombre de verdad. Grafos cuánticos contextuales. He pedido una colaboración de mi telonera. La primera vez que está empezando. Porque ella tiene un vídeo en Youtube. En el canal de los chancitos. Que explica estupendamente bien. Mucho mejor de lo que yo voy a hacer. Yo tenía que ir a la charla de redes sociales. Lo que pasa es que a ellos me han gustado más que a mí. Y me han interesado. Pues hablaba de solidarización. Superproporación. Interesamiento. Todo empezamos a este seminario. Los matemáticos dividimos el mundo en dos tipos. Contiguo y discreto. Y la física siempre ha sido continua. Continuo significa simplemente que para ir de un punto a otro tienes que pasar por todos los puntos intermedios. ¿Vale? Y discreto no, que puedes ir a saltitos. Pero a saltitos es que no hay puntos intermedios. Son todos los números. Uno, dos, números naturales. No hay nada. Si puedo hacer los números reales, sí. Tiene que joder a la cama. En realidad. Este señor, como veis, tan famoso, tan famoso, ha salido Don Simpson. Además tiene un premio nombre. Segundariamente. Segundariamente, sí. Esta es una foto real. ¿Ves? Pero no salieron a Simpson. ¡Ay, yo! Pues yo estaba diciendo que no nos lo van a dar nosotros. Vale. Antes de Bohr, se estaba investigando en modelos atómicos, en cómo era la materia, a muy pequeña escala. Y Rutherford afirmaba que los átomos eran como un sistema planetario. Ahí estaba el núcleo del centro y los electrones dando vueltas alrededor. Y entonces pensaron que el tren pudiera ocupar cualquier posición alrededor del núcleo. Pero, no. Si hacemos pasar fotones por un gas, si el modelo de Rutherford fuera cierto, se absorberían todos los fotones. Y en cambio, en el espectro, se ven que no, que hay rayas. Esto es la raya del espectro de hidrógeno. Las rayas son los puntos donde se absorben los fotones. La historia es que si nosotros mandamos un fotón, el electrón pasa de una órbita de baja energía a una órbita de más alta energía. Y viceversa, si el electrón baja de órbita, desviene un fotón. Pero, el grande descubrimiento de Bohr fue que eso no se puede hacer en cualquier órbita. Las órbitas son fijas. El electrón no pasa de una órbita a otra. ¡Salta! ¿Vale? Este es... Perdón. La fórmula de Bohr, dos veces la cantidad de movimiento de un electrón, es un número entero por la constante del planeta. Esos son los cuantos. De aquí viene hasta el nombre de física cuántica. En los cuantos son los sitios donde se puede posicionar el electrón. Hacen una búsqueda en Google, te pones lo conmigo de Bohr, y usan todas estas cosas, que son figuras que son todas las mentiras. Pero realmente, los electrones se reparten según una ley de palabra, que va cerrando una vez más. Eso es el electrónico. No importa. Pasamos a la siguiente virtuta maconera. La primera era la discreción. La digitalización es indiscreción. Discreción siempre. Dicente de nadie. La segunda es la superposición. Esta que es muy interesante. ¿No? Volvemos a tener el dato. Claro. Unos... dichos, como los electrones, como los fotónicos, que se reportan de esta manera, no podemos esperar a que se comportaran tampoco normalmente en otras. Entonces, ¿qué es la superposición? La superposición es que los electrones no se aclaran. No están en un estado físico. ¿Cuál es un estado? Pues pueden estar, de algún modo, en dos estados a la vez. Por eso es lo que decía este hombre, que el acto estaba vivo y muerto a la vez. En realidad es que está en una combinación de un estado. No hay una cuestión de probabilidades. Tiene una probabilidad de estar vivo y una probabilidad de estar al cuerpo. Y hasta que no se lo observa, no se decide por una de las cosas. Como esto. ¿Vale? Esto es un estado cuántico. Pero, a ver, esto es una metáfora como de gato. No un estado cuántico. ¿Vale? Los platos están enteros o están rotos. Pero hasta que no hablamos la puerta, que sería equivalente a todos los hermanos, no lo sabremos. Y eso es lo que hacemos la observación y lo sabemos. Esta betáfora, por favor, no la sigáis con el de la letra. O sea, lo del gato fue una medida de gata de este hombre. Porque creo que al final diga más de lo que complica. Pero pues ya es un motivo de tradición. Cuando tenemos gatos, tenemos platos... Vamos a tener demás cosas. Esto, los bichos que realmente son cuánticos, pues nos ocurre esto. El átomo puede estar en una órbita o puede estar en otra. Y puede estar en las dos a la vez. Por eso le ponemos el signo más en medio. Los fotones que manda un láser están polarizados verticalmente, horizontalmente. O los dos a la vez, hasta que lo detectamos. ¿Vale? Insisto. En realidad están en una combinación lineal. En la superposición es para explicarlo lo primero. No tiene por qué estar en estados equivalentes. La realidad está polarizando verticalmente y no por si es la misma que yo horizontalmente. ¿Vale? Discreción. Superposición. Ah, no. Se me voy a olvidar esta transparencia. Esto nos lleva al bit. Vamos a hablar mejor de computación cuántica que de los bits cuánticos. El bit es muy fácil. El bit es 0-1. Interruptor, apagado, sentido. Pero el qubit no. El qubit es el equivalente cuántico para la computación. Puede tomar un estado, puede tomar otro y puede tomar todos los estados intermedios. ¿Vale? A veces es mucho más complicado porque la combinación lineal tiene que ser números complejos. Y sale una esfera, que se llama esfera de blog, y a partir de ahí se le aplica el cálculo correspondiente a los números complejos. Pero como nosotros hoy venimos por las actitudes amatorias, nos saltamos bien. ¿Vale? Y ahora sí, ahora lo del interlazamiento. Es la tercera actitud amatoria. ¿Vale? ¿Qué pasa si tenemos dos átomos? ¿Vale? Podemos tener los estados separados o dos estados interlazados. De algún modo, los electrones están conectados entre sí. En este ejemplo estarían los dos en el mismo estado. En este también estarían los dos en el otro estado. ¿Vale? Bueno, eso es un producto de estado. Cada uno va a su bola, no hay ningún tipo de problema. Lo mismo con los fotones. ¿Vale? 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 Podemos tener estados complejos que sean superposiciones de producto de estado? Y que no se puedan descomponer en estados simples. Entrelazados. Enfuminados. ¿Vale? Entonces eso. Un estado interlazado es algo que no se puede descomponer en estados simples. Hay, a partir de tres ítems, de tres átomos, de tres fotones, el número de estado interlazado es infinito. Lo cual es un follón. Pero para eso llegamos nosotros, los de teoría de grafo. Y, afortunadamente, hay un tipo especial de estados cuánticos interlazados que son los estados de grafo. ¿Qué es un grafo? Pues eso ya lo han contado muchas veces, pero voy a hacer un repaso rapidito a los grafos. ¿Vale? Estos son los famosos puentes de Coninver, el primer problema de teoría de grafo. Estos son puentes uniendo partes de la ciudad de Kaliningrado. Y se preguntaban los habitantes si era posible recorrer todos los puentes y volver al mismo sitio, pasando por cada puente una sola vez. El gran Euler planteó este problema, lo resolvió, y ahí, pues, se daba que nació la teoría de grafo. ¿Vale? Eso es un mundo de caedros, el trastadito, que plantea un otro problema parecido. Se pueden recorrer todos los vértices dentro de caedros. Sin repetir ninguno y volver al mismo sitio. Se llama el problema del viajante. Imaginad que estáis vendiendo aspiradoras. Y tenéis que visitar un montón de sucursales, porque os interesa hacer un camino que no repita ciudades. ¿Vale? Esta es la solución. Este es el mismo dibujo, de otra forma, que es la solución del problema anterior. Esto se vendía como pasatiempo, a finales del siglo XIX. Tuvo un éxito tremendo. En el metro de Madrid, iba a poner de Sevilla, pero es un grafo un tanto chupo. Y la que tienen arriba. Y esto es la Red Federal de Tokio. Esto es un grafo. Las mapas de carretera son grafos. Los grafos, básicamente, tenemos un conjunto y analizamos relaciones de parejas. En el caso de una red de carreteras, nuestros puntos de interés, nuestros vértices son las intersecciones. Y las carreteras que cubren las intersecciones son las aristas, son las relaciones. Esto es lo que usa Google Map para decir, no, tienes que ir por aquí. Este es el camino más corto de un sitio o de otro. ¿Vale? Lo que está usando es un grafos gigantesco, donde solo los vértices son las intersecciones de los puntos y las aristas de las carreteras o las calles que cubren. El problema de los cuatro valores. ¿Cuántos colores hace falta para colorear un mapa? Mínimo hace falta cuatro. Ahí veis que ese sublito que está en medio está rodeado por un número impar de provincias. Si vamos coloreando a un problema distinto, así no hace falta un cuarto. Bueno, pues eso es un grafo también. Si pensáis así, lo superponemos. Y a la hora de trabajar para matematizarlo, para esquematizarlo, es mucho más fácil hacer con un grafo que si nos ponemos a pintar mapas y mapas y mapas. Estos son grafos. Estos son grafos. Esto es Facebook. Estos son mis amigos de Twitter. Eran mis amigos de Facebook. Ya casi no tengo. Uno de los algoritmos que comentaba antes, muy brevemente clara, te agrupa tus amigos por grupos de interés. Los demás se conocen interesantes. Es una cosa totalmente alucinante. O sea, realmente, coge tu red de Facebook y te la clasifica perfectamente. Bueno, pues, eso ya es Pablo. He explicado ya claro que en la conferencia anterior no lo voy a contar ahora para nada. Lo trajo de una revista protegida para estudiar redes sociales. Vale. Por favor, con los estados gráficos. Tenemos un problema de entrelazamiento. Tenemos un... ¿Qué es un estado gráfico? Pues es un estado de los vértices. Son estados cuánticos, no son cúbicos y las aristas son entrelazamientos. ¿Vale? Aplicaciones para esto. La computación cuántica, un montón más y el teletransporte. El teletransporte no voy a hablarles, faltaría. Pero está muy potente. Por eso la he destacado con la computación cuántica. Todas las preguntas van a ir por ahí. Sí, ya lo sé. Pero también el teletransporte no voy a estar para responderla. Esto es lo que se ha conseguido hasta ahora en el laboratorio. Vamos por... Lo mejor son 10 cúbicos y 5 fotones. Andamos todavía contigo. Pero tiene una potencia de cálculo enorme. Las reglas que hay, claro. Construye un teletransporte muy complicado. Estamos hablando de fotones. De áuditas y electrones. Es muy difícil de manejar, de aislar. Y es muy difícil de mantener. Son cosas muy delicadas. Se desvanecen así como enseguida. Por eso no tenemos computadores pánticos operativos todavía. Bueno, esa transparencia la podemos hacer por el claro. Y ahora tengo que poner una para computación cuántica. ¿Qué cómodo? Algo que no entiendan aquí. Ni siquiera yo. Vamos a ver computación cuántica. ¿Cómo se prepara un computador cuántico? Un computador cuántico es un estatógrafo. Podría ser cualquier estado cuántico. Pero como nosotros son mucho más complicados de manejar. Pues la gente que lo fabrica usa estado de brazo. Cada uno de ellos hace una cosa diferente. Y para la operación se prepara. O sea, lo primero que hay que identificar es el brazo que nos hace falta. Para eso hay que hacer el invariante que aquí hemos calculado cómo manejarlo y para identificar el brazo correspondiente. Y después se construye. Una vez que tenemos el grazo, nosotros ponemos fotones, por ejemplo. En un término de estado. Y después vamos haciendo operaciones. ¿Tú tienes luz? Sí. Perfecto. Estas son las aristas. Unimos la 1 con la 2. Unimos la 3 con la 4. Unimos la 1 con la 3. Unimos la 2 con la 4. Y ya tenemos preparado nuestro computador cuántico. Pero, hay una ventaja. Hay un montón de grafos que hacen lo mismo. Si nosotros hacemos esta operación, haciendo una complementación local, el grafo que resulta es hacer las mismas operaciones que el coordinador cuántico correspondiente al anterior. La operación es muy sencilla. Cogemos el vértice que está conectado con J, miramos sus vecinos y si están desconectados los conectamos y si están conectados los desconectados. Por ejemplo, por eso obtenemos una órbita que son todos los estados gráficos que pueden hacer a partir de uno determinado. Cogemos por ejemplo el cuadradito este, sale esta lista, ahora nos fijamos en este, sale esta lista, se pierden estas dos porque son vecinos del verde, y así sucesivamente. Esta es la órbita completa del cuadrado, pero hay casos en la órbita de este que parece realmente simple, son 802 grafos no informosos, 102 grafos diferentes. Bueno, la investigación que hemos hecho nosotros sobre esto es investigar dentro de cada órbita cuáles son los grafos más sencillos para que cuando llegue el señor, el configurador cuántico, sepa cuál es el que tiene que hacer. Lo hemos hecho hasta 12 vértices, el ordenador ya no nos daba para más, estos son pocos cuantos de vida, casi meses de cálculo. Y esto hemos planteado un algoritmo, también tenemos tablas para los casos más chicos, que nos identifica con el ordenador más sencillo. ¿Cuál es el ordenador más sencillo? Pues el que tenga menos aristas, el que tenga menos entrelazamiento, es una posibilidad. Estos dos son equivalentes, este tiene menos aristas que aquel, pero aquel tiene una ventaja sobre este. Para preparar este, para preparar este, nos hace falta cuatro pasos. Nosotros podemos preparar aristas que no coincidan en el mismo sitio. Si la arista que está con el mismo color, es como un problema clásico del vídeo de grafos, se llama coloración de aristas, lógicamente. Este en el mismo color no tiene ventajas comunes, las podemos hacer a la vez. Y este que es más sencillo, desde un punto de vista, nos hace falta cuatro pasos de preparación. Aquel que es más complicado, solamente nos hace falta tres. Bueno, el labrador ha resultado, ya que el del laboratorio es poco el que quiera. que me asusta, ¿no? Vale. Eso con respecto a la computación básica. Entre el transporte y yo, para la pregunta, ¿eh? La verdad. O sea, ¿qué es la verdad? La verdad es un grafo. La verdad es que es tarde. La verdad es un grafo. Lo que queremos ver es la cantidad de humedad que tiene un cintrena. De aquello de sinceridad cuántica, ¿no? ¿Vale? Tenemos que estar un sistema de pensamientos, de proposiciones, de cantidad de verdad y de cintrena. Y lo que hacemos es, lo que sabemos hacer, modelarlo con un grafo. Los métricos son proposiciones lógicas. Dos a dos son cuatro, mañana es lo verano, creo que hay gusto a esa chica, ese tipo de cosas. Y si encontramos dos proposiciones que son incompatibles, que no pueden ser nada a la vez, las unimos con una lista. ¿De acuerdo? De esta forma. Vamos a ver. Voluntario. Gente que esté llegando, pero vamos a ver de atrás. Estos dos para ti. Por favor, me voy a llegar a mi maleta, por favor, porque si no se me estropea el cinturito. Esto corresponde a este grafo. ¿Vale? Vamos a ver de colores por ahí. Enseñad los colores en internet, que no los ha visto. ¿Vale? Algo estáis haciendo mal, lo que queréis. Bueno, los que tienen la misma letra son del mismo vértice. Si tenéis personas diferentes, tenéis que ser muy amigos y estar de acuerdo en todo. Pegaros. ¿Vale? Y enseñar el papel juntos. ¿Vale? Vamos a intentar conseguir la mayor cantidad de verdad posible. ¿Vale? Levantar papeles, pero, cuidado, no levantéis dos del mismo color. No, no. Cada uno levanta sus dos papeles. No, hay un azul y un azul. No vale. ¿Vale? Hay un oranja y hay un oranja. No vale. No, hay que levantar. ¡Vale! Vale, vamos a organizarnos. Vale, vamos a organizarnos. No, no, ser una pandilla de mentirosos. levantáis los dos papeles a la vez pero si alguien está diciendo algo que no es compatible con lo que decís no podéis levantar porque no podéis tener la razón a la vez los dos los mentirosos que vayan pasando tiene que ser la misma letra y el mismo la letra es de identificar las personas no soy importante me falta un verpice muchas gracias antes me faltaba un toquillo antes me faltaba un verpice a ver, alguien que piense hablar los dos los dos tú ya no puedes levantar si eres un amarillo es incompatible con ellos tú tú no puedes levantar yo sí tú sí tú no, tú ya no te levantas los dos a la vez te levantas los dos a la vez ¿vale? a ver, darnos el aplauso ¡oh! ¡bravo! bien le contamos ahora qué pasa ahora qué hacemos que tú no estás un verde yo te digo ah, porque ya ¡ah! voy a enseñar los verdes la mayor cantidad de verdad que tiene el sistema es dos lo podemos hacer de muchas formas es posible pero esto está reparado para que salga siempre dos ¿eh? veis aquí no voy a decir un nejo que tenéis vuelve si veis aquí el sistema que teníamos era un pentágono esto de la cuántica es un poco demoníaco y vamos siempre con pentágono con pentágono el verde es que es verdad y el rojo que no si os podéis avisar un poco no podemos sacar más de dos verdades simultáneas en un pentágono ¿vale? bueno esto es lógica clásica bueno esto es otro grafo más complicado la máxima sigue siendo dos pero la vida no es blanco o negro tiene un montón de más dice de gris ¿vale? entonces por favor volver a desayunar vamos a dejarles que levanten un solo papel vamos a hacer cosas directivas bueno yo creo que tengo un 50% de razón en esto ahí te quedó buena vale 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 ¿el verde? a ver ¿el verde? secretaria secretario secretario ¿podrías hacerlo mejor? no ¿el verde no vale? no no pero bueno hay naranja tu naranja tu verde tu verde no vale el verde tu naranja tu azul y ya ¡eh! ¡eh! levantar los papeles verdes no 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 porque había levantado uno solo había dicho la mitad de la verdad posible no hablar de la mitad pero romperlo porque siempre se viva otra conferencia esta es la cosa muy muy complicada una chucha ¿eh? ahora está acá chucha no tiene uno mal y doy dolo porque me da la orden del presupuesto para hacer todo el mismo color tenemos dos y medio ¿vale? muchísimas gracias ¿vale? vamos a ver vamos a ver vamos a ver el pentágono vale el día que ha pasado con el pintado es este ¿vale? cada vez que se ha dado el 50% de probabilidad de verdad y hemos conseguido mejorar el sistema probabilístico mejora no siempre en el cuadrado por ejemplo no pero en el pentágono sí en el triángulo también mejora el sistema clásico bueno esto lo he escrito con lo mismo aquí se consigue un poquito más ¿y qué pasa con la velocidad cuántica? bueno pues pasa esto la figura no lo explica todo está claro esto es un experimento simple de cantidad de verdad bueno hay un divisor de fotones y se paralizan bueno aquí es donde nos empezamos al gobierno los sistemas cuánticos son sistemas entrelazados sin la salva es un vector que puede tomar distintas posiciones los vectores los tomamos todos iguales los vectores sabéis lo que es ¿no? un palo un segmento ¿vale? todos en el mismo sitio ¿vale? todos nacen en el mismo sitio las proposiciones igual que en otro caso son los vectores pero son los vectores que los pueden representar como vértices ¿eh? y dos vectores son incompatibles cuando están en ángulo recto entonces esto se puede hacer de muchas formas hay muchas formas de representar autónomalmente mediante vectores un grafo de verdad ¿vale? cogemos un vector que hay que conseguir para medir cogemos los otros vectores ya estoy viendo malas caras ¿alguien ha traído un paraguas? yo he traído un paraguas yo he traído un paraguas en este reglamento de imaginación esto tiene cinco palos porque estamos en el pentáculo este no ha encontrado un paraguas con cinco palos me ha estado de buscarlo pero ¿vale? bueno el mango es el vector que mide la verdad ¿cómo se mide? se coge otro vector y se proyecta sobre él y se mide a esta distancia y se eleva al cuadrado y lo que pone ahí porque no le da y lo que va a estar en la conferencia ¿vale? entonces la historia es bueno aquí estoy haciendo trampa esto es un pentáculo que está con tres dimensiones que va a salir relativamente fácil ¿eh? cuando tenemos un grafo con muchísimos vértices muchísimas analistas hay que hacerlo en más dimensiones el truco es más o menos el del paraguas pero no está ampliado lo que hacemos es abrirmos el paraguas y llega un momento en que este vector es perpendicular a este cuando conseguimos que las relaciones de perpendicularidad hagan el brazo que estamos mostrando proyectamos todos le damos al cuadrado y sumamos los cuánticos ¿qué os vale? este vector es perpendicular a este o sea aquí sí que tenemos que dar el demonio en casa ¿vale? bueno pues resulta que todo esto se hace con grafos resulta que la unidad de medida de la nómina clásica es lo que se llama el número de independencia es el mayor número de puntos que no están conectados entre sí y un grafos resulta que la medida cuántica es lo que se llama el número de logras y que la medida probabilística es el número de rostro y esos parámetros sabemos calcularlos con grafos con mayor o menos dificultad pero tenemos algo que vimos que lo hace ¿vale? entonces ¿qué ocurre? ¿dónde está el interés de esto? pues a los mecánicos cuánticos les interesa ver qué sistemas cuánticos son diferentes de los sistemas clásicos porque si el sistema cuántico tiene la misma cantidad de verdad que el sistema clásico no estamos haciendo nada por eso nos quedamos con Newton nos vamos más para allá nos interesa bueno les interesa identificar qué grafos tienen una cantidad de verdad cuántica mayor que la cantidad clásica y de entre todos ellos les interesa ver cuáles son los mejores de todo o sea cuáles alcanzan la cantidad de verdad de un sistema probabilístico ¿vale? entonces los grafos cuánticos contextuales son esto es no esto es otro no 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 nos estáis gritando que la verdad cuántica es mayor que la clásica y esto que es igual a la probabilidad esto da igual por lo que yo lo diría no es importante ¿qué hemos hecho nosotros? pues hemos demostrado que los grafos cuánticos siempre tienen dentro un agujero o un anteagujero de agujero ya de la mañana ya de la mañana a salvo son otros agujeros pero la charla es muy interesante también así que así que venimos ¿vale? un agujero no es más que un ciclo impar de tamaño mayor que 3 el triángulo no vale pues por alguna razón que aún no tenemos muy clara todos los grafos donde hay cuántica mayor que la verdad clásica contienen o una agujero de esto o el complementario el complementario es coger el grafo y las aristas que no están arriba las ponemos abajo ¿vale? a partir de aquí nos abarcamos de calcular usamos técnicas de supercomputación casi reventamos los ordenadores del SICA y después de un monstruo y un noruego también nos estuvo ayudando y después de darle muchas vueltas uno de los resultados que encontramos fue catalogar todos los grafos hasta 10 vértices esto es más complicado que el problema anterior y solamente llegamos hasta 10 entonces bueno el primer grafo cuántico es el metáforo por eso que usamos siempre como ejemplo el número de grafos cuánticos contextuales por aquí va creciendo cuando tiende infinito todos los grafos tienden a ser contextuales el número de grafos tiende a ser todos y totalmente contextuales no hay ninguno hasta 10 vértices que hemos encontrado estos cuatro ¿vale? estos cuatro no se ven muy bien pero el último si le hacemos el complementario de nuevo no salen símbolos satánicos ahí se ven bien claro otra vez los pentágonos y los pentáculos y todo esto que os decía que sigo poniendo aquí tengo carencia ¿vale? este es el grafo de Peter el interior del grafo no sale de todos lados o sea cada vez que queremos demostrar algo se lo aplicamos a este porque normalmente es el que nos ha propiado la demostración pero bueno aquí también está en la de la ida y luego lo hemos hecho de verdad quiero decir un grupo en Estocolmo cogió este grafo con estas relaciones y construyó este cacharrito estos son fotones dando vueltas por ahí que corresponden al grafo anterior se hizo una medición estadística en el experimento ideal del grafo estos son resultados que debían de salir y como veis en el experimento del mundo real es bastante desestable ¿no? cariño muchísimas gracias a todos los que les voy a contar un momento lo voy a ir por la vida me obliga a enseñar esto que un gato ha sido mantorado para elaborar su participación muy bien muchas gracias ¿qué? ¿ahora? ¿no? ¿alguien tiene alguna duda? sí ¿me acercas? no, no te paso eso para soy feliz no, si podía volver a explicar que era la verdad que no me quedan como definición tú coges un grafo entonces los vértices son proposiciones y si dos proposiciones no pueden darse a la vez o sea, si tú tú eres un vértice y otro vértice tú dices el vértice es mejor el vértice es mejor el vértice es mejor arista por medio es incompatible ¿vale? mañana va a llover mañana va a llover arista por medio es incompatible eso es el sistema general en la parte probabilística permitimos repartir o sea, en la parte clásica si yo digo algo es blanco o neco mañana va a llover aquí no hay discusiones mañana va a llover mañana va a llover o no está lloviendo en la parte probabilística admitimos probabilidades o sea, si yo digo que el 50% yo digo que el vértice es mejor que sería el 50% y les comentan aquí yo digo que el vértice es mejor que el vértice es 50% ¿vale? estamos diciendo que es incompatible pero podemos repartirnos la verdad ¿no? en vez de tener yo uno y tu cero o tú uno y yo cero tenemos 0,5 para cada uno y la parte cuatro ya va a ser para que otra vez se tiene el distinto ¿vale? ¿alguna duda más? ¿algún comentario? ¿petición? en España ¿allí? bueno pues entonces solo agradeceros los de que nos vayan aquí a cerrar la broma y agradeceros que hayáis venido y mañana a las 7 vamos a poner pantallas fuera y una barra porque como hoy se ha llenado tantísimo y hay mucha gente que ha salido muy agobiada al final comprensiblemente pues mañana vamos a poner pantallas para que podamos repartir el público entre dentro y fuera fuera y dentro si somos cuánticos fuera y dentro a ver mañana van a estar con nosotros Isabel María Isabel Fernández María Isabel y punto que ha tomado la broma ¿sabes? 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 claro que sí bueno la podría llamar Isabel si os deja y es una matemática de reconocido prestigio y que es la única mujer matemática la única mujer española la única mujer española que ha sido es la única de algo no es que la invitaron a una que tienen los matemáticos son señores siempre van señores muy serios y a la primera ah no que te invitan a dar una charla y todo está haciendo que listo eres matemático entonces la invitaron a ella y a Isabel la tenía hombre la tenía carajo tenemos aquí a la primera mujer invitada a esta reunión de ¿sabes? mira la María Isabel así no habla bueno va a hablar de una cosa increíble que son las pompas de jamón bien ¿por qué? pues mañana venís y nos cuenta esta es una cosa que dicen tú las pompas de jamón y esa mujer vive de esto bueno entonces no vive de color de arras pues vamos a cargar ¿no? si bien y los matemáticos te están descubriendo la carita tú la del ojo con tu rojo con tu verde con otro color y me lo pinto todo con que bien ¿no? 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 no, pero ahora en serio ella estudia una cosa que es un problema matemático muy gordo que es de superficie que son máximas o mínimas que recubren más o menos volumen feliz mañana porque es una cosa fascinante que además tiene que ver con las pompitas de jamón guasísimo y pero esa es la segunda o la primera esa es la segunda ah, ella es la segunda el primero es Alberto Márquez que ya lo conocéis que está aquí siempre en lo de círculos vulgar porque es el que monta el sonido por ejemplo cuando no está aquí enchufando también pues hace matemáticas si entráis a su despacho de una vez o por qué pero vamos que si lo hace mucha ilusión las pizarras también hay cosas de estas pizarras con lo cual dices tú que se lo pasa a esta gente y dice no, que somos matemáticos ya, pero te dije lo digo choco pones un número aunque sea en la pizarra que se busca la cara vergüenza no, no, en serio y él nos va a hablar ojo aquí que también hay otro problema matemático muy guapo es cómo se puede enladrillar el cielo ¿eh? que diréis todo coño pero por fin no lo van a contar por él no, pues hay otro problema matemático es que la matemática al final lo voy a decir tú con un problema chorra dices tú una pompa de jabón o voy a ladrillar el cielo ¿quién lo desantelar? y llega un puro matemático y dice che que qué problema es más guapo y hace el libro y después examina y dice su padre con fórmula ¿sabe lo que digo? y luego ya al siguiente día pues viene una muchacha María José ¿cómo es el apellido? primera que esta también será la primera mujer que ha hecho algo pero no sé qué también matemática española que no va a hablar de agujeros de contarte tus agujeros que es otro problema que el que no hay en el camino alguien se lo explica y lo hace con Rocío González que está ahí que nos puede hacer una exhibición en un momento dado que dices tú coño que estoy yo en mi cuarto y después voy a venir yo a hablar de días en el tiempo que por ejemplo que sinceramente si venía el próximo día me parece de vergüenza que todo el mundo quiera matar a su puto juego si baila en el tiempo hace otras cosas yo que sé comprar un disco de Michael Jackson recién sacado de él no a jodea del puto juego lo que el mensaje que os quiero transmitir el próximo día es por qué es muy inteligente llevarse condones a un día en el tiempo a un tema que se ha tratado también tiene otro rollo es agujeros pero en el tiempo porque tú te estás jincando a alguien en el tiempo y tú también estás jincando a muchachos o muchachas a ver si bien dale vuestecilla y el miércoles a la mano y nada que si te lees algo que el rollo sigue aliento ¿eh?